¡Hola mundo! Yo soy Vero y mi maleta busca viaje. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. Burgos es una de las ciudades más bonitas de España y uno de esos lugares de España que tienes que visitar al menos una vez en la vida. Si quieres saber qué es lo que no te puedes perder, quédate a ver este vídeo, donde te hago un recorrido de un día para que veas sus lugares más imprescindibles. Burgos está en Castilla y León, por el norte de España, y es ciudad de paso de peregrinos del Camino de Santiago. Si vienes haciendo el camino, te aconsejo que te quedes al menos una noche para poder descubrir esta ciudad. Si llegas en coche, por lo que es la zona más turística, te vas a encontrar bastante zona azul y muchos parkings de pago. Pero si quieres aparcar gratis, puedes intentar hacerlo en la otra orilla del río Arlanzón, que aunque también hay zona azul, pues dando alguna que otra vuelta, al final encuentras zona blanca para aparcar el coche gratis. Tengo que decir que yo ya había estado en Burgos hace mucho tiempo en un viaje del instituto, pero mi chico no había estado. Así que pues a finales de octubre del año pasado nos hicimos un viajecico. Y a pesar de haber estado ya y de lo que en su momento disfruté de este viaje, porque bueno, a mí siempre me ha gustado mucho el arte, la arquitectura, niña rarita... El volverlo a ver con más edad, pues hace que lo disfrutes de otra forma, digamos que a otro nivel. Y la verdad es que me encantó volver a Burgos y vamos, las veces que me digan vente pa' Burgos, yo me apunto. Y dicho esto, a continuación os explico el recorrido que podéis seguir para ver Burgos en un solo día, desde por la mañana hasta última hora de la tarde. Empezamos el día en el Arco de Santa María, junto al puente del mismo nombre. Este arco era una de las antiguas puertas de acceso a la ciudad y está decorada a modo de arco triunfal con diferentes esculturas. Su interior es visitable y alberga varias salas y el Museo de Farmacia. Cruzando el Arco de Santa María llegaremos a la Plaza del Rey San Fernando. Y en esta plaza se ubica el monumento más visitado de Burgos, la Catedral de Santa María. Abre entre las 9 y media y las 10 de la mañana, dependiendo de la época del año, pero teniendo en cuenta que se le puede dedicar perfectamente una hora y media aproximadamente a su visita, conviene que sea la primera visita del día. La entrada cuesta 9 euros, pero te aconsejo que te hagas con la pulsera turística, que además de la entrada a la Catedral y al Museo Catedralicio, te incluye la entrada a otras tres iglesias que veremos más adelante. San Nicolás de Bari, San Esteban y San Gil Abad. La pulsera turística cuesta 10 euros, así que por un euro más de lo que vale la entrada a la Catedral, puedes entrar a estas otras tres iglesias, de las que cada entrada por separado cuesta 2 euros. Tanto la entrada sencilla como la pulsera turística se pueden comprar, tanto en taquilla como por internet. Os dejo el link a la página donde la podéis comprar en la caja de descripción. La Catedral de estilo gótico francés es una preciosidad, y en su interior, entre otras muchas cosas, podéis ver la tumba del Cid y Doña Jimena, o un reloj con un autómata, el Papa Moscas, que a cada hora en punto va marcando las horas, mientras que golpea una campana a la vez que va abriendo la boca. Una vez vista la Catedral, es el momento de seguir aprovechando nuestra pulsera turística. Así que la siguiente visita deberá ser la iglesia de San Nicolás de Bari, que está al ladito de la Catedral. En esta iglesia vas a ver uno de los más impresionantes retablos del gótico español. Si la mayoría de los retablos se construían en madera, este en concreto se construyó en piedra caliza, el mismo tipo de piedra que se usó para construir la Catedral. Y en cuanto a la composición, hay tanto que ver en el retablo que al entrar a la iglesia te van a dar un folio con la explicación de todo lo que aparece en el retablo. Además, en otra sala de la iglesia se exhiben otros tesoros, como por ejemplo El Juicio Final, obra influenciada por pintores flamencos. Y ya que está bastante cerca, vamos a ver de momento una iglesia más, la iglesia de San Esteban, que alberga el Museo del Retablo. Algo que no os he dicho es que mientras que nosotros hacíamos este mismo recorrido, en Burgo se estaba diluviando. Así que para nosotros, aparte de visitas, fueron refugios. Y yo creo que les dedicamos más tiempo del que les hubiéramos dedicado en otras circunstancias, pues por la lluvia. En cualquier caso, la visita merece la pena. Y en el museo vais a ver diferentes retablos expuestos. Y además, lo que es la iglesia en sí, pues es muy bonita. Descansamos un poco de iglesias y este sería un buen momento para subir al castillo. Desde la última iglesia que hemos visitado, suben unas escaleras hacia arriba que desembocan en el Mirador del Castillo. Un sitio churísimo para disfrutar de las vistas, con sol o con lluvia. Y además, en el suelo hay dibujada una rosa de los vientos, con nombres de lugares que hay en cada una de las direcciones. Seguimos subiendo y llegamos al castillo, lugar de mucha importancia histórica, pero del que apenas quedan las murallas y poco más. Lo que sí se conserva es el pozo de 62 metros y unas galerías que están conectadas con el pozo y con las escaleras de caracol que lo rodean. A determinadas horas del día hacen visitas a estas galerías, pero yo no os puedo dar más información, porque con la que estaba cayendo, pues ni había nadie allí para preguntar, ni la verdad es que nosotros nos esperamos a ver. La entrada al castillo es gratuita. Como el castillo cierra a las 2, aunque sí que luego vuelve a abrir otro rato por la tarde, es el momento genial para bajar y buscar algún buen sitio para comer. Y estando en Burgos, cómo no vas a probar la morcilla de Burgos. Y aunque es un pelín más suave que la de mi tierra, porque esta de Burgos se elabora con arroz, la verdad es que a mí me encantó. Estaba muy muy buena, al menos la que nosotros nos comimos. La gastronomía burgalesa tiene platos bastante contundentes, como la olla podrida, la sopa castellana o los asados. Ya con la barriga llena y después de tomarnos un café, podemos ir a ver la última de las iglesias que nos incluye la pulsera turística, la parroquia de San Gil Abad. Subiendo sus escaleras y viendo su sobrio exterior, no podemos imaginar lo bonita que es en su interior. De hecho, algunos la llaman la segunda catedral por los tesoros que encierran. Y ya de camino a la última visita con, digamos, con entrada del día, podemos pasar por dos lugares. El primero de ellos, la Plaza Mayor, centro de la vida social de Burgos, y en la que antiguamente se celebraba un mercado semanal. La plaza tiene forma irregular y en ella se encuentra el ayuntamiento. Y en sus soportales puedes ver las marcas de hasta donde subió el río, en las readas de 1874 y 1930. El segundo lugar de paso es la Plaza de la Libertad, donde se encuentra el Palacio de los Condestables de Castilla, más conocido como la Casa del Cordón. En este edificio, los reyes católicos recibieron a Colón a su regreso de su segundo viaje a América, y aquí también murió Felipe el Hermoso. Saliendo a la Plaza Mio Cid, y con la estatua del Cid pareciendo que nos quiere indicar el camino, cruzaremos el puente para llegar al Museo de la Evolución Humana, o MEH, que de MEH no tiene nada, porque es muy interesante. La entrada cuesta 6 euros, pero los miércoles por la tarde y los martes y jueves a partir de las 7 de la tarde, la entrada es gratuita. Así que seguir más o menos el itinerario que te estoy dando en este vídeo, te puede servir para ahorrarte la entrada. El museo está dedicado a la evolución humana y es muy chulo, pero para mí la parte que más me gustó fue la planta baja dedicada a Atapuerca, donde verás fósiles extraídos del yacimiento y podrás estar cara a cara con Miguelón, el cráneo más famoso de Atapuerca. También se puede visitar el yacimiento, pero es necesario reservar. Os dejo el link a la página oficial del museo en la caja de descripción, donde podéis ver cómo reservar las tarifas y los horarios. Y qué mejor forma de terminar nuestro día en Burgos que caminar por el Paseo del Espolón, que discurre junto al río Ardanzón. Por supuesto, si tienes más tiempo, hay muchísimo más para ver en Burgos, como el Monasterio de las Huelgas, la Cartuja de Miraflores, el Museo de Burgos o descubrir la cantidad de estatuas que hay repartidas por toda la ciudad. Por supuesto, si vas en invierno, abrígate bien, porque Burgos es uno de los lugares más fríos de España. Y si eres cinéfilo, te cuento que bastante cerca de Burgos se encuentra un lugar mítico del cine. Si te pica la curiosidad, estate atento al canal porque te lo contaré en el siguiente vídeo. Espero que este itinerario de un día en Burgos te sirva y te ayude para planificar tu visita. Y si te ha gustado el vídeo, pues ya sabes, dale un like, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!